Este es hilo de Sirio, juntación de la luz para el mundo entero. Vamos a llevar a gastar el río con Valentina. Por aquí no podemos bajar. Y llegamos a caer al río. Miremos a ver. ¿Por dónde? ¿Acá están? Acá están las escaleras, Valentina. Donde si me caigo me muero. El río Sinú. Si lo es sitio inundacional, lo puede el mundo entero. Vamos caminando por el malecón del río Sinú. Acá en Montería, Colombia, Suramérica. Y Valentina va a bajar acá por estas gradas. Vamos a bajarle pues. Uy, no. ¿Le da miedo? Justo, antes que yo me caiga ahí. A ver que le voy a grabar su sombra. No. Uno anda desde el que caiga para el río. ¿Ah? Uno anda desde el que caiga para el río. Huele a puro pescado. No. Ok.